Yo voy a transmitir dos mensajes. El primero voy a hacer referencia a algo que escuchamos el primer día. Y uno podría decir, hay razones quizás para ser pesimista. Alguien mencionó que en Colombia se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza. No creo mucho ese dato, pero por ahí está. Alguien podría haber reiterado una estadística que se cita una y otra vez, que somos el país más desigual del mundo. También en una de las presentaciones de su primer día, alguien dijo que las brechas de aprendizaje entre diferentes instituciones estaban creciendo. Antes eran un año, dos, tres. Y así uno podría citar estadísticas agregadas a esas visiones panorámicas de la realidad para hacer un inventario pesimista. Pero lo que hemos tenido aquí, sobre todo en esta última reunión, es un grito que hacen ustedes. Y dicen, no nos vamos a resignar a esa realidad. No nos vamos a resignar a esa realidad. El lenguaje se va erosionando de esa palabra resiliencia. Yo creo que en pandemia quedó vacía de significado. Ahí me gusta más la palabra resistencia. Y lo que ustedes han hecho aquí, uno literalmente, porque necesita uno resistir para estar en el auditorio después de estos dos días. Pero sobre todo lo que hacen todos los días, uno tras otro. Los días que uno tras otro son la vida, dice el poeta. Lo que hacen ustedes es un ejemplo de eso. De resistencia, de construcción de país, de construcción de democracia. Ahora le decía a los dos viceministros que qué tan fácil es juzgar de manera sumárida desde arriba, como lo hacen algunos comentaristas y analistas políticos en nuestro sector educativo. El país ha vivido de espaldas de algunas de estas experiencias. Y nosotros, como Ministerio de Educación, tenemos que visibilizarlas más. Notar esta forma de resistencia. Este grito, como ya lo dije, que no nos vamos a resignar. Esta mañana amanecimos con una noticia que es inquietante. A mí no me gusta mucho mirar encuestas, pero hay una encuesta donde dicen cómo van las cosas en los diferentes sectores. Usted cree que las cosas van mejorando en educación, en salud, en servicios públicos, en empleo. Y el sector educativo salía de primero. El porcentaje más alto de todos los sectores donde los colombianos creen que las cosas están mejorando es aquí. Y yo no miré eso con complacencia, sino con una responsabilidad. Y es un llamado a decirles, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo bien, porque el país espera mucho de nosotros. El cambio, la transformación de realidades, la construcción de esperanza, que esta es la tarea principal del ser humano. Porque sin esperanza nada existe. Ese es el trabajo que hacen ustedes día tras día. Yo quiero simplemente, para terminar, darles las gracias por eso. Por mostrar el camino. Por ese imperativo, tal vez ético, de hacer las cosas bien. Por el que empiezan casi todas las buenas historias de la vida. Por acompañarnos en esta reunión. Por la elocuencia en estos videos que les decía la vice. Todos hechos con el alma. Con ese ingrediente básico de la vida, con el que también empieza casi todo, que es el amor. Y con eso queremos entonces ir poco a poco, paso a paso, experiencia tras experiencia, construyendo un país mejor. Más justo, más digno y más decente para todos. Yo quiero terminar diciéndoles muchas gracias. Y los queremos mucho. Fuerte abrazo de todo corazón. Fuerte abrazo de todo corazón. Fuerte abrazo. Feito todo corazón hermoso. Fue la pena. Fuerte abrazo de todo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo de todo corazón. Gracias por ver el video.